Bueno, luego lo busco. Tenemos que hablar con el... ¿Dónde está el pavo? Aquí. En este está 60, joder. Pues tampoco sale muy a reducido. No sé por qué pensé que lo sacarían a 40. Bueno, a ver, son tres juegos, pero... Oh, la soledad. De hecho, sale a 20 juegos el... O sea, a 20 pavos el juego. Ah, qué bueno. Tienen más de 12 años, ¿no? Por ahí andarán. El 1, al menos. Te lo hago gratis. A ver, chato, he ido a la puta ciudad de mierda esa de robots y te he pillado las mejoras, o sea, las piezas. Puedes reforzar tus almas en la armería de los hermanos que se encuentran en la chatarrería. Para ello deberás reunir los materiales necesarios y pagar un precio. Qué pesado, niño. A ver si te mueres. No me lo digas. Vamos a ir nosotros. Dos cosas. O vamos nosotros o el niño va y luego tenemos que ir nosotros. Porque nos pide el favor del hermano. Nos vamos a buscar a la mami y desaparecería, ¿verdad? Correcto. Nuestra madre, ¿qué? Vas a tener que usar el ascensor. El código de activación, vale. ¿Ya? Espera, te voy a hablar con el pavo este. Sí, vamos a reforzar el arma. A ver cómo va esto. Yo tenía el alzamiento lunar, ¿no? Sí, que es de level... No. La hoja sin nombre. Pero, ¿por qué no me sale? A ver, espérate. No entiendo una mierda. Vale, porque no tengo la aleación. Vale, la que me han buffado es la de hoja sin nombre. Que me la han buffado a level 2. Ok. Tengo brazos rotos, me faltan tornillos, aleación de titanio... Todos piden aleación de titanio más cosas. Vale. Lo que me ha forjado la mierda. A ver, tú, chaval. Me ha mejorado la primera que teníamos. Bueno. Bien. Porque es ligera. Tenemos más daño. Tres puntos más, tampoco mucho más. Y mantenemos el 10% del poder mágico. Pues venga, va. Gracias, pavo. Está jodida, vos me recuerdas a Felicia. ¿A quién es Felicia? Decía del libro que había... Eso lo he leído yo diario. ¿Cómo? Vale, sí, no. Lo que el libro, que no te extrañe, que la segunda voz que escuchas es del libro. Que es mágico y habla. Así de simple. Vale. Quiero... Si tengo una rata, ¿voy a entregar la misión? Ya la entregamos luego, ¿no? Sí, ya buscaremos ratas. ¿Por aquí? ¿Por aquí? Si tenemos el código de activación, ¿puedo abrir esto? Espérate. No, vale. Perdón. Ah, el de... Vale, sí, 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 sí. Qué asco de juego. Bueno, tampoco asco, pero qué asco de niño. El niño me daba muchísimo asco. El juego normalito, la verdad. No sé por qué hubo tanto boom con ese juego. Todo el mundo... Es un doble A, súper mega bueno. No. Hellblade es muy bueno. El más profundo de la montaña, ¿no? Vale. Entonces podría entrar aquí, ¿no? Supongo. Vale, sótano 1. Ah, pero yo no quiero ir al sótano. Yo quería ir arriba de la... Acima de la montaña. Voy a ir para verlo, ¿no? Sí, qué asco de niño. Lo mataba, ¿eh? Es que encima... Es que se me hizo muy aburrido, muy pesado, porque todo el rato era la misma mecánica. Es con la mierda de... Tirachinas ese, hacer cosas. Vale, bien. Porque aquí me dirá que no puede, ¿no? Vale. A las ratas contando. Motor estropeado. Bueno, así... ¡Hostia! Perdón, perdón, perdón. Que no los había visto, señores. Eh, ¿puedes tirar ya con eso? Míralo. Bueno, que no me dejan. ¡Uh! ¡Salta! Pues te disparo de aquí. ¿Ya? Vale, bien. Cositas. Por aquí no puedo, ¿no? Loop. El acoso robótico. Sí, sí, sí. Hijos de puta, no me dejaban hacer nada. Tiene un problema... Ya lo vi con el primer boss. Eh... Cuando te caen... Cuando te tiran al suelo y te levantas, no tienen ningún segundo de inmunidad. Y... Si el enemigo quiere, te deja ahí estuqueado, ¿sabes? Te deja ahí bloqueado. Y me toca mucho la polla eso. Es algo que no me gusta nada. También es verdad que como es un juego de hace 10 años, pues antiguamente... Algunas vallas se pueden destruir con explosiones. Ya. ¡Bombas! ¿Cómo que recoger? Ah, vale. Vale, pues mira, aquí tenemos a Link. Yo creo que claramente es una referencia, ¿no? Ah, Zelda. ¡Uh! Dale. Dice, vagoneta de minería. Pulsa R para cambiar la dirección de tus ataques mágicos mientras vas en una vagoneta. Puedes aumentar la velocidad de la vagoneta si te desplazas hacia la parte delantera y reducirla si te desplazas hacia la parte trasera. Ah, haciendo así o así. Vale. Y yo me encargo de disparar, ¿no? Vale. Ok. Me acabo de comer todo el daño del cañón ese. Pero me va a disparar más, ¿no? Sí. Lo que pasa es que el cañón... Cuando hacen remaster no toco los controles. Es que tampoco es remaster remaster. Es una mezcla entre... Por eso lo han puesto en los numeritos de versión 1, 5, punto 2, ¿no? Algo así. No sé muy bien qué número lo han puesto pero porque no remaster remaster. Han retoca cosas. Hay cosas que son remake y otras que son remaster. O sea, hay otras que son... Sí. Hay cosas que son remake y otras remaster. El control, por ejemplo, es full remake. Pero se ve que lo de... Cuando recibes daño pues se ve que no. Eso lo han querido dejar. O sea, han querido tocar cosas para que se asemeje un poquito al automata pero no han querido tocar demasiadas para que la gente más puritana al primer juego no eche mierda. En plan, es que esto no era así y lo habéis cagado. Han como querido pillar lo mejor de los dos mundos. A mí me funciona pero porque tampoco tengo... Antes me lo quedé el control combinación más carga mágica. Ya. Y eso se hace ¿cómo? ¿Puedo atacar con la espada? No. Ya empezamos. Ya empezamos. ¡No! A ver, o mato robots o mato cañones. Lo que se supone que es desbloqueado no sé qué es. Me voy a tomar otra. No sé. Yo creo que el diseñador se quedó sobado que no tengo ahí y salió el número. Puede ser. Realmente le preguntaron a Yoko Taro que qué significaba y creo que dijo que no significaba nada. Que lo puso para que la gente... Como todo el mundo busca tres pies ya. Es que el robot tiene razón, eh. O sea, el robot del libro. ¿Cómo coño ha llegado la madre aquí luchando, ¿sabes? La madre es un robot, ¿no? O está muerta, claro. milagros. Milagros. Me gusta mucho el puto libro, de verdad. Vale, hay que tirar esto aquí. Corre, ¿cómo era? ¿Cómo era? Ah, con la B, perdón. Ahora te habrías conspiratoria con el número de seguro. Sí, sí, porque como todo el mundo le busca los tres pies a su mierda, porque Yoko Taro está mal de la cabeza. Pero vamos, que yo creo que trollea más que otra cosa. Es como cuando sale algo del... Vale, ¿no funciona así? Cuando sale algo de Miyazaki... Uy, de Miyazaki, no, coño. De... Oye, ¿cómo llego ahí? Tengo Dash en el aire. Ah, tengo Dash en el aire. Vale, perfecto. Cuando sale algo de Kojima, ¿sabes? Que todo el mundo... Los jóvenes son muy troll. Voy a ser Miyazaki. Sí, también. ¿Sabes cuando sacan un tráiler y empieza todo el... No sé si te acuerdas que... O si te enteraste. Que mucha gente decía que estaba relacionado... ¿Cuál era? Ah, sí, el último juego que sacó, el del Walking Simulator, que estaba relacionado con los Metal Gear. Eso, antes de que sacasen el juego, evidentemente. Vale, voz. ¿No? ¿Esta voz? Esto es de la autómata, ¿Es la esfera? Esto pinta mal, ¿en serio? Pues que esta es la madre. Vale, pues no es el mismo robot, creo. Pero va a ser la madre cien por cien por cien, ¿eh? Vale, ¿hay que darle a las manos? Entiendo que sí, ¿no? ¿Qué dice esto? Vale, uf, jugar con esta mecánica va a ser complicado, ¿eh? Vale, saltar. ¡Uy! ¡No! Me ha liado, qué cabrón. Vigila el entorno, ya, ya, ya. Vale, mientras peleo, o sea. A ver, si no me había dado. Pero apuntar con el stick derecho mientras tengo que menear con el izquierdo, joder. Si he saltado doble, ¿eh? ¿Qué quiere hacer ahora? Ahora con esta cámara, vale. Yo creo que si me quedo aquí no me da, ¿no? Bueno, por si acaso. ¿Le estoy haciendo daño? Sí. Uh, claro, me dice el libro, no dejes que te aplastes, no, en serio. Yo pensaba que sí que me tenía que dejar aplastar. Vale, ahora viene la otra. No veo con la sombra. Vale, ¿puedo pegarle? Uh, sí, le hago un montón de daño. Vale, tendría que haberle pegado la otra, entonces. Qué divertido, dice el otro. Vale. Bueno, las puedo matar al menos con el disparo. Mueren de un hit. Sí. Creo. Uh. Esperate. Ahora mismo no te puedo leer, o sea. Vale, nice. La cabeza enorme. ¿Le puedo hacer daño desde aquí? No, no le hago daño. Vale, hay que coger esta, ¿no? Oh, oh. oh. Supongo que hay que tirarle la mierda esa a la cabeza, ¿no? Hostia, me la he comido. ¿Cómo voy de vida? Bastante regular, ¿no? Ah, voy bien, voy bien. Vale, cuando hace la otra mierda, sí que abre la boca, pero no sé si le puedo hacer daño igualmente, a ver. No, no le hago daño. Bueno, le hago muy poco daño. Ay, se la metes dentro. Fuera de contexto. Voy a punto débil más obvio. Me moló un montón porque es como... joder. ¿Estás quieto ya o no? Venga, baja. Vale, esto es muy Zelda también. Ahora, 200 millones de misiles, ¿no? Hostia. Bueno, en principio fácil. Coge, 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 coño. Puto niño de mierda. Ya, finally. Ullo hadas, veo que después de tanto tiempo has aprendido a meterla. Bueno, me ha costado un poquito, pero... Con práctico. Mucho entrenamiento. Y saliva también. Con paciencia y saliva. Un buen death throw. Siempre apetece, ¿verdad? ¿Cuánto te ha costado este? Esto es Zelda. Esto es Zelda 100%. Eh... Soldados... Ahí ya tengo que confirmar. Este me costó... No me acuerdo cuándo me costó. Lo compré en Instant Gaming me parece por 40... 40, 41 o algo así. Te he hecho Skynet para que lo trates así. A ver, eh... Yo tenía una... ¿Cómo se dice esto? Eh... Una mano pajera de estas y falló. Has tenido el verso sellado. ¿Vale? Voracidad oscura. Ah... Asorbe los ataques mágicos de los enemigos. Cárgala para aumentar el tiempo de absorción. Asorbe los ataques mágicos de los enemigos. Cárgala para aumentar el tiempo de absorción. Ya, pero ¿cómo se utilizan estas mierdas? Porque ya mando a varias y ni puta idea. Porque si yo voy aquí, me voy a editar palabra, me pongo en armas, esta, y le digo, ponme una palabra. ¿Qué? ¿Sabes? No hace nada. Aquí están, pero ¿cómo se... ¿Cómo se usan? ¿Tengo como equipada esa? ¿Puede ser? Pues eso, me estoy inventando un poquito. Vale, creo que lo acabo de entender ahora mismo. Vale, espérate. ¿Las he mejorado? Sí, le he puesto una de eso. Artes marciales. ¿Tengo algo mejor? Sí, la oda. Y en esquivar tengo algo mejor. La oda. Vale, esto era con el... coño de la abuela, ¿no? ¿Cómo era esto? Esto fue para cambiar las armas. ¿No puedo cambiar los hechizos desde aquí? No, pues es aquí, ¿no? Acá ya tengo la explosión oscura y me puedo meter esto. O sea, yo el que tengo es... Dispara pequeñas ráfagas, que va de puta madre, la verdad. Golpear los enemigos con un poderoso brazo para aumentar la carga de tamaño... Vale. Lanza oscura. Es la que tengo en el otro lado, que me gusta también. Es que me gustan mucho las que tengo. Salve los ataques mágicos de los enemigos. Carga para aumentar la velocidad de la tierra. Creo que me quedo con los que tengo. La lanza me gusta y el otro me gusta. Ya está. Es por aquí. Vaya. ¿Esta es la madre? Pues la madre no era un robot, la madre murió. Es una mujer y está muerta. Con la mamá negligente. Y esa era la otra persona. Su puto. Es un hombre. Tiene prendas muy bonitas en su bolsa y dinero. El niño no será gitano, ¿no? Abandonó a los niños para fornicar como una bestia, la madre. Nada de milagro. Con la cruenta realidad. ¿Qué piensas contarle a los chicos? La verdad. A ver, vuestra madre encontró un buen pollón y dijo, ¿qué tal si abandona a mis hijos que son una puta mierda de niños y están todo el puto día chillando y dando por culo? Un frasco de perfume. Huele a rosa. Ahora le daremos el frasco de perfume a los niños y le diré, ¿oléis esto? Es lo que supone a vuestra madre para comerse una buena polla. ¿Al niño que tiene la escoliosis esta? ¿A que le sale el bulto de la espalda? Y vas tú. ¿Y mamá? Siéntate. Se ha ido al cielo. No he dado con ella. Se ha ido al cielo. Del pollazo que le han dado se ha ido al cielo. Vuestra madre ha dejado este mundo. ¿Por qué lo hizo así? Mentira, no te creo. Y se va enfadado. Pues bueno, pues no te creas nada. ¿Murió a solas? No. Estoy al tanto de todo. Ah, el niño lo sabía. Solo dime una cosa. ¿Murí junto a su amado? Pues muy bien. Se debatía entre atendernos a nosotros y a su corazón. A ver, pero no será la mejor madre del año, ¿no? Esta mujer. Hostia, me apetece irme con mi amante. Voy a abandonar a mis hijos. Me parece súper buena idea. La perdona. Eres retrasado. Tiene retraso mental este niño. Huele igual que a ella. No puedo echarme a llorar. Llegas un poco tarde, creo. Yo flipo, ¿sabes? Me estaría cagando en mi putísima madre toda mi vida. Bueno, realmente me la pelaría, ¿no? Pero... ¿Qué es lo correcto? Venga, hasta luego. Has actuado correctamente. Nunca lo dudes. ¿Qué es actuar correctamente? Es que esto también, ¿sabes? He hecho lo correcto. ¿Quién te va a juzgar eso? O sea, ¿quién puede decidir qué es lo correcto? ¿Sabes? Acuéstate. Filosofía japonesa. Lo correcto es si ves una tarta y una polla en una silla. Sentarte en la polla. Perdona, al revés. A ver. ¿No hay más ratas? Necesito una rata más, ¿no? Creo que sí. Misiones sin completar. Era la balada de las gemelas, ¿no? Sí, me falta la cola de ratón. Una. ¿He guardado? Creo que sí. Es raro ese árbol de talentos. No es un árbol de talentos, son las habilidades que te puedes poner. O sea, tú te puedes poner en el LT si quieres defenderte, en el RT si quieres esquivar y al revés, pues eso, explosión oscura y tal. Entonces decides qué habilidad te quieres poner. O sea, si tú dices yo es que no uso el parry nunca, paso a defenderme, que yo no lo uso mucho, podría ponerme otra habilidad. Lo que pasa es que las habilidades gastan maná, que es la barrita de la azul. Normalmente dejo pulsado el RB mientras estoy combatiendo y así hago como doble daño, por así decirlo. Luego tenemos, tengo este que es una lanza cargada para cuando no paran quietos, que no paran de moverse, pues gastan mucho maná pero pegas un hostiazo de la hostia. Está tan horny que se te olvide que tienes fillos es next level para estar horny. Es next level, sí. Es en plan, tengo un calentón encima que voy a pasar de mis putos hijos. Quiero una rata. Por cierto. Ah, vale. Quiero mi puta rata. ¿Dónde está? Aquí hay una. ¡Apa! Ya tenemos para hacer hamburguesa de rata. Película, Skywalker no puede decirlo porque lo sabe. Película donde comen hamburguesa de rata. Puedo dar una pista como mucho y es el actor principal. Puedo dar los dos actores. Preferiría dar uno solo. Puedo dar tres actores, son muy conocidos, de hecho. Venga, digo el villano, Wesley Snipes. Coño, sube, desgraciado. Vale, ¿había hecho la misión de pescar aquí? No me acuerdo. Creo que no, ¿no? Oye, ¿por dónde bajo? Por aquí. Es carne de rata, señor. Demolition Man. Hay mucho pari ahí abajo, ¿eh? Demolition Man. Fácil, easy. Es carne de rata, señor. Me muero el montón como lo dice la la tía de ahí. Hostia, qué pesados que sois. Aquí, espérate, aquí me iría muy bien, yo creo, espérate, lo que no sé si se puede cambiar rápido las cosas, porque podríamos poner la mano oscura aquí, porque esto pega unos... Ah, pero se gasta el mana en cero. Hostia, y encima no le da. La próxima que sea mínimo difícil. para ti, pocas cosas puedo sacar difíciles. De Marvel, como mucho. Oye, hijo de la gran puta. Espérate, me voy a quitar el mierda de golpe este, no me ha gustado. O sea, me mola, porque es una mano grande y las manos grandes molan, pero una lanza también me mola. Vale, a ver, voy a entregar la carne de rata esta. O pesco. ¿Pesco? ¿Cuántos peces necesito? A ver, necesito peces. La jugada del pescador, quinta parte. Cinco lubinas. No, mañana abriremos el stream pescando cinco lubinas. ¿Qué os parece? Me parece la mejor idea posible. No más que nada porque ya he pescado la primera hora y... Llevo dos horas. En serio, no puede ser. Es sinónimo de que me gusta mucho. Para mí no llevo dos horas ni de puta broma. Estás borracho si llevo dos horas. Dice que habíamos al nido del águila. No sé, irás tú, ¿vale? Yo voy a entregar estas misiones primero. Pues espérate. Ya entregaremos las misiones, va. Vamos a avanzar un poquito la historia que si no... Hostia, perdón. ¿Abali? ¿Pero qué haces, cerdo? Eres tonto. Fan, sabéis que aquí os quedáis. No me voy a tirar aquí cinco días para mataros a todos. Quedan por el culo. ¿Es por ahí? Sí. Y esto es lo que me pasa, chicos, cuando salgo a la calle y vienen todos los fans a seguirme. ¡Ey, dos! Una foto. Y no, no. No me pienso hacer fotos con vosotros, asquerosos, y salgo corriendo. Tengo que salvar a Yona. Pero ¿por qué vamos a la aldea de... ¿Qué tiene que ver? Pues si Yona estaba en su puta cama, ¿no? Me he perdido un poquito, ¿eh, ahora? Hostia, ¿y estos? Sombras. ¡Uh, la waifu! No le puedo... No, porque tienen el escudo de mierda, ¿no? Ah, ¿que me están rebotando las balas? No, me están disparando ellos, ¿no? Eh, has desbloqueado tu teoría de resistencia mágica. Muy bien. Los enemigos son inmunes en la magia y tendrás que derrotarlas con armas convencionales. Pues, aspadazos. Mírala. ¿Me puede pisar en la cara esta señora, por favor? De forma tan violenta, ni puta idea. Oli, señora que va en camisón. ¿Podemos hablar con ella o vamos a estar mirándola como un pervertido fijamente? Bueno. Camisón y venda, ¿sí? ¿Me está siguiendo? No me ha seguido una mujer en mi vida. A ver. Hijo de puta. Porque parries a esto es como que es bastante complicado, ¿no? Me imagino. ¿Ya? Sí, más o menos, ¿no? Si le faltase una oreja sería perfecto. No, una oreja no, pero si estuviese tuerta... Cuidado, ¿eh? Con las tuertas. Ah, que no puedo guardar partida. Perfecto. ¿Boss? Ojalá un boss ahora. ¿Una con un parche en el ojo? Madre mía, 10 de 10. Vale, pues un boss. Ah, pero este es su bicho, ¿no? El bicho que tenía ella metido en el mondongo o algo así. Hostia, le falta un dedo. Esto es Jujutsu Kaisen. Qué pedazo de rabo, ¿eh? Tiene. Bien. Tiene el escroto bastante grande. Tiene muchos escrotos. Venga, vamos. ¿What? ¿Qué es eso? Ah, ha creado ella como una barrera mágica, ¿no? Me mola. ¿Qué dice este? No bajes la guardia. Vale. Hostias, vale. ¿Y por qué han censurado? Acabas de decirlo. Sacaré los putos ojos. ¿Será mejor pegarle la... en los huevos estos? No puedo pegarle los huevos. Espera. ¿Quiero pegarte? Vale, ahora. No, recibe el mismo daño, ¿verdad? De hecho... Ah, mira, mira. Espera, espera. Cuando pasa esto hay que romperle la marca antes de que pase el tiempo. ¿Qué ha pasado? ¡Ojo! One punch el Saitama. Niño, ¿sabes que vive gente? ¿No hay? No sé. La que estamos liándonos. Estamos destrozando el pueblo de esta peña. Eso se supone que es una casa. El resto para vosotros. ¿Qué resto? Yo quiero llevar a la tía de las dos cuchillas. En serio. Ay, es verdad que hay que pegarle con físico. Subo de nivel. Increíble. Palabra obtenida. Solir. Úsate las categorías. Arte marcial. Esta es la recuperación. Vale. Punto de maná. Y si se le aplico las armas aplicamos veneno. Hostia, eso está guay, ¿no? A ver, a ver, a ver. Si se lo aplico la arma es esta. No, coño. Editar palabra. Armas. Asignar lotes. Quitar. Verde. No. Es asignar lote. Ah, no. Es como... Vale, pero a ver. ¿Solo puedo equipar automáticamente? No puedo... No me gusta una mierda eso, ¿eh? Oda Solir. Aquí sí que me ha puesto el Solir. Y aquí está el Pama ese de mierda. Bueno. No me convence mucho. Porque aquí mestiza. Vaya. No serán aquí integrantes de Vox, ¿no? La gente esta. Qué pueblecito más hospitalario, sí. Ni siquiera eres humana. Él es mestiza. Ni siquiera eres humana. Fuera de aquí. No salgas en mi defensa. Me gusta esta chica. A ver. Si quiero, si me sale la polla también te ayudo, ¿eh? También te lo digo. Espérate. Yo estoy yendo por aquí y para ir allí... Espérate. Porque no es tan fácil como yo pensar. Espera, espera. Me tengo que tirar, ¿no? Desde este. Desde aquí, ¿no? Sí. Y desde aquí salto. ¿Puede ser? Vale, bien. Hijos de puta. Son bastantes resistentes, ¿eh? Los cabrones estos. Me voy a tomar una poti. Dice, has de bloquear. Vale, cancelaciones. ¿Y si me tomo una gota de fuerza? ¿Cuántas tengo? Tengo tres de diez... ¿Por qué no? Venga, va. No sé qué está intentando hacer. Vale, hay que matar las esferas, ¿no era? Sí, porque luego se acumulaban. Sí, sí, sí. Esto era una mierda, ¿no? ¿Tiene más? Sí. ¿Para ya de tirar huevos o qué? Pesado. Que me tira el buffo para pegarte. Ah, espérate. La cola. Vale, bien. Tengo que estar súper pendiente de eso porque se me olvida, ¿eh? Venga. ¿Qué me estás contando, pavo? O sea, fue un tremendo porro este pavo, ¿no? ¿Me cago en la puta, de hecho? Sí. Yo quiero llevar a la waifu de las dos espadas. Dos espadas siempre es mejor que una. Eso lo sabe todo el mundo. Y yo tengo que llevar a este niño con una puta espada. Al menos es una katana, que quieras, ¿no? Hostia. ¿Tengo que derrotarlos a todos? Puede ser, ¿no? ¡Epa! Que se me fue. ¿Quieres subir? Eh, se cambia de dirección, ¿no? ¡Tú! ¿Y ahora? Otro guantazo. A ver, el monstruo tampoco es que se mene mucho. Quiero decir, si se está llevando todos los guantazos del niño, se los merece un poco, ¿no? ¡Mírala! Con la rojilla de coleta. Me gusta. El borde dice palabrotas. El waifu 100%, ya os lo digo. Voy por abajo, ¿no? Sí. Planta medicinal. Pues me vendría bien, sí. Solo hace falta que me pise el cuello y ya está. Le pido matrimonio ahora mismo. No sé por dónde es, ¿eh? Me estoy liando un montón en este... Vale, ¿por aquí? Entiendo que sí, ¿no? ¿O no? Sí. Uy, ahora va más rápido, espera. ¿Me puedo quedar en el aire todo el rato pegando? No, pero se queda como varios combos, ¿no? Hostia, qué pesado eres, ¿no? No os voy a mentir si os digo que me estoy liando que flipa. Vale, la mano, la mano, la mano, la mano. Vale, mano pocha. Me gusta mucho la mecánica de... de eso, de romper la postura, lo que sea, esa mierda. Venga, todo el cum. ¿Qué? Está en la abuela, joder. No me presentes a tu familia, señorita. Lo ha Arturo, ¿por qué? ¿de? Lo que reduce, caro. Un abrazo, caro. la muchacha y suerte. No me hayan. O abrazo. Para qué, caro. No me veamos, caro. No après, caro. Si no es shrugarmonía, sino no primero. No había dicho nunca. Me pregunto yo eso de todas las mañanas cuando me despierto. Oye, que pesa con el pitido, coño. Me está poniendo nervioso. ¿No puedo quitar eso? No, otra vez el niño, no. Yo quiero llevar al agua y pu... Vale, no sé qué mierda ha hecho. No me da tiempo a leer lo que pone. ¡Hostia! Un cárgate de... Me cago un... Hostia, pero qué pesado, ¿no? Ese ataque es una jodienda, pues sí. Tendría que mirar si tiene punto débil, ¿no? Vale. ¡No! Que me tira otra vez. Joder, macho. Es que si le doy en la cabeza... Vale, me mando a tomar por el culo. ¿Tiene punto débil? No lo veo. ¿Con tetas eres la papada? Sí. Al principio yo sabía que era escroto, pero no. Sí, sí, son tetas. Definitivamente. Y vaya tetas. ¡No! Oye, ¿en serio qué tengo que hacer? Porque me estoy muriendo. Vale, esta me la comí de gratis. ¿Cuántas me quedan? Cuatro. Vale. Y ahora se ha calmado. Espera. A ver. Muere ya, pero... Qué pesadito es. ¡Uh! ¿Justito? No. Sobrado, ¿no? Sí, 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 sí. Da tipo de sobra. Lo que no es una música muy... Hostia, dos puñetazos. Venga, niño raro. Smash. Hulk. ¿Se ha cargado la waifu también? ¿Cómo no? Total, ¿eh? Hostia, que lo han palado. Brutal. Me mola, me mola. Me mola como piensa el niño. Sí, sí, tú vuelas con tus manos mágicas. Pero la otra, ¿qué? Que le follen, ¿no? O sea, yo tengo que matar al bicho este y la otra que se busque la puta vida. Mírala. Kaine. Kaine. Es Kaine, según esto, pero bueno. Me parece bien. Eh, ¿por dónde vas? Espera. ¿Qué? Tú no decides quién vive y quién muere. No lo decides tú, ¿verdad? O sea, tú no tienes la decisión de si vive o muere. Tú sí, ¿no? Imaginaos que os lamen las pelotas con esta música de fondo. Maravilloso. A ver. Kaine. ¿En algún momento se cambia de ropa o va a tener esta ropa para siempre? Porque es muy raro, ¿eh? O sea, quiero decir, es muy japonés esto, ¿eh? Es lo típico que cuando uno sienta al juego dice, ¿es necesario que viste así, de verdad? Ahí se le veía todo el mondongo, quiero decir. ¿Sí? O sea, ¿suscríbete? O sea, ¿suscríbete? No, 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 no. ¿Viste? No, 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 no. Jeter, no, no. No, no. No, no, no. Yo, ¿cuándo me despierto? ¿Vivir, para qué? ¿Viv, para qué? ¿Amigos? ¿Amigos? ¡Oh, sí! ¡Nos hemos hablado de verdad! ¿Viva esta manera? ¿Qué significaba de esta manera? ¿Es... ¿Kaine, te vas a enfrentar con nosotros? ¡Bacos! ¡No hay que ser el derecho! Aquí es un modo más que... y un modo más que... y un modo más que... ¡No hay que ser el derecho! ¡Que no hay que ser el derecho! ¿No puedes llamar a tu hijo? ¿Por qué no te llamas Tienes? ¿Por qué no te llamas Tienes? ¿Por qué no te llamas Tienes? Tienes que decirle a tu. Tienes que comer de la vida. ¿Vale, con un día? ¿Vale? A que peluquería ha ido Vaya corte de mierda Ha tenido verso sellado Ha sostenido el hechizo Fantasma oscuro Estupendo Dice Envía un clon mágico A atacar a los enemigos cercanos Cárgalo para aumentar El alcance del ataque Este me gusta bastante Si Conojo un tipo que sufre La misma enfermedad Vale Se trata del reino de fachada Bueno Y está en Madrid A ver Perdón Que se trata del reino de fachada ¡Suscríbete al canal!